¿Qué es el lanzamiento? Es un lugar violento, solitario o incluso oscuro y tenebroso Detrás de un lanzamiento hay personas que decidieron superarse a sí mismos Unas personas que dejaron de tener sus sentimientos y los transformaron en sentimientos de oportunidad Que incluso detrás de un equipo de trabajo, de un equipo de lanzamientos, encontraron una segunda familia Y sabemos que es un equipo de trabajo pero que en el fondo nos tratamos como familia Porque no importa el color de piel, no importa la edad, no importa las profesiones Todos tenemos el mismo sueño y es salir adelante Es por eso que el próximo 2 de diciembre hemos decidido reunirnos todos los lanzadores de Latinoamérica En un evento presencial y en este momento te quiero extender la invitación a ti Quiero que tú también participes de este evento, que te empapes de todo lo que estamos haciendo De todo lo que estamos creando Porque recuerda esto, emprender es mejor juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!